Con la participación de 150 personas, que incluía la presencia de los líderes de las diferentes comunidades que han sido víctimas del conflicto armado, se llevó a cabo un evento donde se entregaron cuatro informes a la Sala de Reconocimiento, Verdad y Determinación de los Hechos y Conductas de la Judicción Especial para la Paz. Dichos informes son las víctimas que vieron los flagelos de la violencia ocurridos entre 1994 y 2014. La razón por la cual estos cuatro informes son relevantes es porque son otorgados por la comunidad que compone toda la extensión de Urrao, pero a partir de la comprensión de cada uno de ellos en su diferencia del conflicto. Y de eso vinimos, a recibirlos, comprenderlos, llevarlos a la Jurisdicción Especial para la Paz, para que el GRAY los sistematice y se encargue de enviarlos a cada una de las salas de justicia. Cada día la Procuraduría está perseverando e insistiendo ante los alcaldes municipales de que a las víctimas tenemos que protegerlas, no debemos de revictimizarlas, sino que cada día estén mejores sus condiciones económicas, sus condiciones sociales y que por supuesto no se vuelva a repetir el hecho victimizante. El Repar a las Secuelas de la Guerra es una responsabilidad que compromete a Otabona Sociedad, por lo que este evento también contó con la presencia de la Administración, el Consejo Municipal, las Naciones Unidas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La Comisión de la Verdad, al igual que representantes de la VPD. Por eso hoy para nosotros los urraeños, que casi todos fuimos víctimas del conflicto armado, es sumamente importante tener la visita de estos personajes acá, visibilizar todo lo que pasó en nuestro municipio y empezar a ser parte de todos estos informes de la JEP para que nuestra sociedad pueda ser reparada colectivamente. Informes que servirán como insumos para entender las dinámicas y daños que pueden generar el conflicto en cada zona de la región. Unas consecuencias que están siendo visibilizadas e incluso creando conciencia en las más jóvenes generaciones para de esta manera no se olviden de un pasado, pero se tenga presencia para evitar que se repita en un futuro.